Música Que tal amigos, que alegría de estar de nuevo con ustedes en este su programa Serán Uno. Hoy, como siempre, nosotros traemos una linda historia de lo que Dios está haciendo en medio de los hombres, en los matrimonios, un proyecto de Dios, y un proyecto que Él se toma muy en serio. En este programa, pues, traemos eso, la obra de Dios a través de estos matrimonios, que le pueden decir a ustedes que sí es posible, que sí es posible construir un matrimonio, siempre y cuando Dios esté presente. Eso es lo que hacen estos testigos que vienen aquí, estos testimonios que vienen aquí. Y por eso, pues, yo le doy las gracias a Dios, porque hoy también tenemos una bonita pareja, un testimonio muy hermoso que viene a hablarnos y que viene a decirnos que es verdad, que Jesús está vivo y que ellos son testigos de eso. Así que vamos a conocer un poco más acerca de nuestros invitados del programa de hoy. Mi nombre es Abraham Rodríguez Martínez. Nací en Villa Altagracia en el año 1976, y a la edad de seis años me mudé en Los Alcarrizos. Soy Jaro Lisflete, tengo 32 años de edad, nací en Santo Domingo y vivo en Los Alcarrizos. Soy psicóloga clínica y trabajo en la oficina municipal de Los Alcarrizos con Ani. Tengo padres católicos, unos padres que son muy, muy centrados en la fe, y más bien trabajo, como había dicho, en un colegio católico, y mi encuentro con el Señor, lo verdadero fue cuando hice el curso Felipe, que fue cuando yo experimenté en realidad lo que era el poder de Dios en mí, la presencia del Espíritu Santo. Conectar con Dios es algo muy especial en mi vida, pues siento que fue en mi infancia, a los 12 años aproximadamente, cuando contacté con él en servicios misioneros con mis padres en la comunidad, visitando las casas, grupos de oración, y especialmente en mi primera comunión. Mi esposa y yo somos dos personas totalmente diferentes, y como diferentes que somos, siempre tenemos diferencia, y a veces es difícil acostumbrarse a los gustos de ella, como ella también acostumbrarse a los míos, pero nosotros hacemos acuerdo. En el matrimonio lo más complicado es abandonarme a la espontaneidad, no preocuparme, que es la diferencia entre mi esposo y yo, él acostumbra a dejarse de llevar de las cosas, no preocuparse, no apresurarse, y yo soy más premeditada, más perfeccionista, y es el mayor reto para mí en el matrimonio, él me está enseñando. Bueno, aquí como les prometimos de regreso con nuestros invitados del programa de hoy, aquí tenemos a Haroli Flete y a Abraham Rodríguez con nosotros. Hola. Bienvenidos. Gracias. Gracias a ustedes por haber dicho que sí, por ser valientes, ¿verdad? Y aquí lo que venimos es hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que ha hecho y lo que va a continuar haciendo, ¿verdad que sí? Así es. Por eso yo le doy las gracias a Dios por tenerlos a ustedes con nosotros, que ustedes compartan un poquito de su historia, de los momentos felices que han vivido, de aquellos que no han sido tan felices, pero que todo al final sirva para glorificar a Dios en la vida de ustedes y en la vida de todos los que van a ver el programa, ¿verdad que sí? Claro que sí. Vamos a comenzar con la historia. Siempre este programa pues comienza con una historia, la historia de cada uno de nuestros invitados. Así los amigos televidentes tienen la oportunidad de conocerlos, conocer cómo nace toda esta relación, este amor. Antes de empezar a hablar ya de problemas y de dificultades de que todos los matrimonios de alguna manera u otra lo hemos tenido y lo tendremos, ¿no? Así es. Eso no somos excepción. Por eso yo quisiera comenzar con ustedes hablando de su historia, cómo ustedes se conocen, cómo esto llega a ser posible. Cualquiera de los dos que quiera comenzar a contarnos un poquito de esta historia. No dejen a un lado las anécdotas o cosas que pasan siempre en esto, ¿no? ¿Cómo se conocen ustedes? Bueno, me gustaría iniciar yo porque realmente fui yo quien conocí primero de Abraham por medio de un hermano de él que compartíamos trabajos misioneros en la comunidad. Y él me habla de su hermano que es una persona muy especial. Y resulta que esa misma noche lo conocí en una comunidad, un grupo de oración, él dando un testimonio vivencial de lo que el Señor había hecho. O sea, ya posteriormente, dos años después, nos encontramos en una Pascua Juvenil. Sí. Eso fue en la Pascua Juvenil. Yo realmente pertenecía a otra comunidad de los Alcarrizos. Y luego, en la Pascua Juvenil teníamos actividades en común. Y yo me trasladé a una capilla de nuestra parroquia, Capilla Divina Misericordia. Y justamente ese día quien le tocaba el tema era Haroldis. Y yo estoy sentado y mi hermana me dice, mira cómo te gustan. Yo veo a Haroldis, ella viene muy caminando, con su pelo bien bonito. Y yo la observo y digo, wow. Y me dice mi hermana, y no tiene novio. Entonces, yo la miré desde ese entonces y dije, bueno. Parece muy bien. Exacto. Voy a seguir visitando esta capilla y voy a ver si visito más su comunidad. Entonces, fue cuando tuvimos varios días en actividades y estuvimos juntos en todos esos días. En una de esas, yo tenía un carrito y ella venía caminando. Y justamente el carro se llenó y yo quería darle una, montarla, un aventón. Y nada más, cuando le pasé por el radio, lástima que estoy lleno. Oye, pero la verdad, te voy a decir una cosa, Abraham. Yo hubiera bajado alguien de los que iba conmigo en el carro, ¿eh? Lamentable que era familia. Bueno, no importa. Mejor todavía. Y yo entiende, en verdad, ¿eh? Yo le hubiera dicho, miren, señores, ustedes me van a hacer un favor, si dos de ustedes se quedan aquí, que yo tengo un compromiso ahora obligatorio, ¿eh? Bueno, tú eres demasiado bueno. Yo hubiera bajado dos, ¿eh? Y realmente, ¿qué tú también, cuando lo viste por primera vez, algo te llamó la atención o te fue indiferente? Bueno, hay algo que yo no he compartido en público y es que realmente yo le oraba a Dios por una pareja y, aunque no me atraía, porque yo no estaba en ese momento, en nada más que no fuera Pascua, pues me caía muy bien su docilidad, su humildad, siempre, siempre alegre, siempre positivo, aunque era indiferente en otras cosas, porque yo estaba en Pascua. O sea, que aunque tú en ese momento no estabas en fijarte en nadie, pero sí tú estabas... No reconocía sus talentos, sus virtudes. Exactamente, y además, tú estabas pidiéndole al Señor, ¿verdad? Sí, Señor, así mismo. O sea, que eso estaba caminando, ¿no? Sí, claro, claro. Y entonces, a ti, aparte del pelo, ¿qué fue lo que también te llamó la atención? Bueno, a mí hay dos cosas que me llamó la atención de ella, su fe y me gustó la apariencia física, su pelo. Mi mamá decía que yo siempre era aficionado, me gustaba el pelo en las mujeres y me gusta, es algo que me gusta ver, me llama la atención. Y realmente ella no estaba en eso, como ella decía, pero justamente hubo uno... Espérate, ella no estaba en eso, pero ¿cómo te encargaste tú de ponerla en eso? Bueno, entonces, los detalles no fallan. No fallan. No, realmente. No fallan. Exacto, apelé a los detalles y realmente lo primero que necesitaba era cómo contactarla, seguir dialogando con ella y había un tema sobre el perdón y yo aproveché y le dije, mira, yo tengo una diapositiva muy buena sobre el perdón, te gustaría que te la envíe a tu correo, pero yo estratégicamente lo que yo quería era su correo. Claro, claro, claro. Me dijo, ay sí, me dio su correo y ahí empezó la historia. Ya había un canal abierto, ¿verdad? Para el diálogo. Exacto, un canal abierto para el diálogo. ¿Y quién dio el primer paso entonces? Porque luego ustedes comenzaron a tratarse, me imagino, en medio de todo el trabajo de la iglesia y el trabajo que ustedes hacían cada uno en su área, ¿no? Pero ¿quién fue que dio el primer paso como para poner esto en otro canal, ¿verdad? En otro camino, ¿no? Porque ya no es el de la amistad, ya no es el compañero de ministerio, sino en otro camino. ¿Quién dio el primer paso? ¿Ustedes se acuerdan? El distinguido siempre fue claro y directo. Es verdad. Siempre fue claro y directo. Y algo que ayudó a encaminar esto que fue directo en él desde el principio es que él seguía los pasos. O sea, teníamos un retiro, vamos a un retiro. Teníamos un compartir en el grupo, una fiesta navideña, pues vamos. Y definitivamente pues todo fue enlazando poco a poco, pero realmente Abraham desde el principio se lanzó. Ajá. Se lanzó. ¿Y cómo se lanzó? ¿Qué dijo él? ¿Tú te acuerdas? Él dijo tantas cosas. Una de ellas fue que el Señor nos destinó. Ajá. Y yo no se lo decía, pero realmente era así. ¿Y tú lo creías así? Sí, sí, pero se lo negaba, no se lo hacía saber. ¿Por qué? No, lo que sucede es que como en el momento yo no estaba enfocada, yo no quería como apostar a algo tan rápidamente. O que él se hiciera ilusiones. Exactamente, y se lo decía claramente. Y él decía, es que no, que donde Dios dice, no hay quien disponga un no. O sea, tú estabas muy seguro ahora. Demasiado seguro, y quizás a veces eso era lo que me daba miedo, pero ven acá y que es lo que está pasando. ¿Está demasiado seguro este hombre? Sí, demasiado seguro. Sin embargo, eso a su vez fue lo que fortaleció y dio paso a que en un futuro, pues, se formalizara un noviazgo. ¿Y cómo se formalizó? ¿Quién se le declaró a quién? Realmente... ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo fue que tú te declaraste? Ella se resistía, pero yo sentía que en su interior, porque se resistía, pero tampoco me rechazaba. Y yo decía, pues, que no sé, ahí hay magia, lo que pasa es que no se ha disparado, la mamá ya no ha salido. ¿Cómo es la cosa? Ahí hay magia, pero no se ha disparado. Exacto. Entonces, realmente, todo inicia cuando Harold estaba de cumpleaños y yo le envié un arreglo floral. Ella trabajaba en una empresa y yo le envié un arreglo floral. Y en ningún momento le dije que... Ella no sabía quién le había enviado el arreglo floral. Pero investigó y se dio cuenta. ¿Qué eras tú? Exacto. Y yo sé, yo descubrí que ella era amante a las flores. Entonces, hay que buscar, hay que saber cuáles son los puntos. No, lo que tú dijiste ahorita, los detalles. Sí. Los detalles la cautivaron, ¿verdad que sí? Exacto. Pero nunca hubo ese momento de decir, mira, realmente yo quiero hablar contigo. Claro que sí. Tú me gustas. Claro que sí. Yo quiero que esto sea formal. Sí, señor. ¿Eso quién lo hizo él o tú? Abraham lo hizo. Sí. Eso fue luego de una vigilia en Pentecostés. Porque es que tuvimos mucho en común las actividades de la iglesia. Ok. Casi siempre. Y como que una cosa no me cuadraba bien con la otra. Y luego de la vigilia pascual, él va a mi casa y habla serio. Y me dice, es que yo estoy enamorada. Bueno, yo quiero saber cómo tú reaccionaste a eso, pero no me lo diga ahora. Vamos a decir, me lo vas a decir después, porque ahora vamos a hacer una breve pausa, ¿no? Con el permiso de ustedes, de ustedes amigos, regresamos seguido. Gracias. 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 Gracias.